Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Los Delon. Hoy tenemos dos noticias muy importantes para darles la primera vez que estos dos muchachos van a estar de maratón. ¿Qué es maratón? Bueno, la maratón es un desafío de 72 horas en las cuales estaremos en tres ciudades. La primera es Bucaramanga el día viernes, la segunda es Cali el día sábado y el día domingo estaremos en Medellín. Bueno, Juan, ¿y qué van a estar haciendo en esta ciudad? Bueno, vamos a estar haciendo una fotografía 360 en cada ciudad. El año pasado seguramente lo vieron, lo hicimos en Ibagué, en Medellín, en Ecuador. No solo las fotografías las hacemos, sino también vamos a estar haciendo tomas de video en las zonas principales. Quienes quieran participar de estas actividades nos pueden escribir aquí y nos ponemos en contacto para visitarlos y que hagan parte de la fotografía 360 y de los videos de cada ciudad. Adicionalmente vamos a visitar uno de los gimnasios de cada ciudad. En Bucaramanga estaremos en el gimnasio de Elite, en Medellín estaremos en el gimnasio de Mas y en Cali vamos a estar en el gimnasio de Cali Sport. Bucaramanga de 5 a 7 de la noche el viernes, Cali de 5 a 7 de la noche el sábado y Medellín de 10 de la mañana a 12 del mediodía el domingo. Entonces todos los que quieran participar pueden ir a los gimnasios en los horarios que dimos. Vamos a estar buscando a los mejores saltos, los mejores gimnastas, los mejores partners en dupla y en multibase. Entonces vamos a publicar estas categorías, las condiciones, toda la información en nuestras redes sociales estén muy pendientes. Y nuestros patrocinadores son Power Tumble USA, World Cheer Co y SD. Tendremos diferentes premios como camisetas, tenis, inscripciones, bueno muchísimos premios que se pueden llevar ustedes si nos muestran que son los mejores porristas y cheerleaders de Colombia. Así que ya saben, es este viernes, sábado y domingo, si o no. Estamos en Bucaramanga, en Cali y Medellín estaremos haciendo envíos constantes con diferentes personajes y cuando estemos digamos en cada gimnasio también haremos envío, entonces tienen que estar muy pendientes de todos los envíos. Tanto que nos han pedido que vayamos a visitarlos, esta es la oportunidad de que nos encuentren en los puntos de encuentro que vamos a publicar y pues que nos tomemos un montón de fotos, videos y participen en las cosas chéveres que tenemos para ustedes. Adicionalmente al final vamos a buscar a los mejores de toda esta convocatoria y vamos a tener un premio especial, vamos a regalarnos Infinity Beast, son los nuevos premios de Infinity, al mejor deportista de toda esta actividad. Bueno ya saben, pendientes de la maratón, aquí los jóvenes van a estar muy atentos a ustedes y la otra noticia es que yo me voy para México, así que la gente que está en México allá nos vemos. Entonces ya saben, los que quieran participar en la foto 360, escríbanos a este correo urgente para que los puedan encontrar a ellos en Cali, Bucaramanga y Medellín. Y también no se pierdan este jueves en el capítulo de Chismeando, nuestra entrevista con Sergio Suárez, entrenador del Team Colombia. Y eso es todo por hoy, chao.